Música Muy buenas noches, bienvenidos al programa deportivo Tudelano donde daremos toda la información referente al club analizaremos esta última jornada contra el Getafe y también hablaremos y en este caso que tenemos dos invitados de excepción como no hay mejor información que ellos, no nos la va a poder dar nadie A mi lado tengo al presidente, a Jesús Miranda, presidente del club deportivo Tudelano Buenas noches Jesús Buenas noches Y también como no al entrenador, al míster Manis Mandiola Muy buenas noches Manis Buenas noches Bueno hablaremos y comenzaremos un poco en estas impresiones de este partido contra el Getafe además de muchas otras cosas, a ver que podemos sacar aquí tal y como está la situación que el comienzo de la Liga pues algunas veces puede ser un poco peor de lo que se esperaba pero hay que seguir luchando y trabajando Quedan todavía muchos partidos, muchas jornadas Bueno impresiones, ¿qué me podéis contar de este partido ese 0-1? Jesús, ¿qué visteis en el encuentro? Bueno, yo a nivel espectador, a mí me quedó esa sensación de rabia de rabia de que vi que el equipo, la verdad es que lo dio todo, los jugadores lo dieron todo hicieron todo lo posible después de recibir el gol de un rechace ahí tonto ante un gran equipo, ¿eh? porque a mí me gustó, el Getafe a mí, la verdad es que me gustó bastante cómo mueve la pelota, un filial un poco atípico porque tiene jugadores, tiene jugadores jóvenes pero tiene 4 o 5 jugadores que han fichado este año de más de 23, 24 años, cosa que es un poco extraño y se han reforzado bastante supongo yo que para no pasar apuros y de hecho ahí están, ahora he metido siempre yo y me quedé un poco de rabia porque yo creo que el equipo hizo todo por sí creo que el resultado, sinceramente, es injusto injusto he visto, lo he visto, ¿no? pero bueno, es inamovible, eso sí y bueno, yo creo que tampoco hay que sacar yo me quedo con lo positivo me quedo con que el equipo creo que está dando la talla a nivel de juego y nos falta eso, nos falta el gol nos falta el acierto cara al gol todos los partidos que hemos perdido ha sido por la mínima y si habríamos acertado cara al gol un poco pues no estaríamos hablando de esto pero así es el fútbol hay que acertar, hay que meter la pelotica y yo creo que ya llegará el equipo tiene que seguir trabajando así no puede entrar dudas ahora ni nada yo creo que es el camino un poco a seguir de trabajos este y es lo que tenemos que seguir luchando y pensar ahora en Fuenlabrada y es lo que hay hay todavía mucho que hablar él lo ha dicho como espectador ahí está sufriéndolo el presidente pero el entrenador ¿cómo viste ese partido? ¿qué es lo que nos puedes contar? también hay que decir que la afición terminó con un gran aplauso al equipo que eso es odio una vez finalizado y perdió el encuentro eso es para aplaudir a la afición también porque la afición quieras o no se deja guiar por los resultados por el sentimiento no tiene ni por qué analizar los partidos va a ir a disfrutar y que agradezca el esfuerzo de los jugadores eso de la plantilla hoy lo hemos comentado los jugadores están súper agradecidos y la gente que ha venido de fuera lo dice que esto no se da en otros campos perder en casa y acabar el partido así la gente que ha venido eso es agradable para ellos porque les anima a seguir y yo creo que encima el público no voy a decir que el público es más inteligente que en otros sitios porque yo creo que como más asociada somos bastante parecidos en todos sitios pero yo creo que es verdad que hubo un gran esfuerzo el equipo el equipo corrió mucho y yo si tengo que hablar del partido diría dos cosas una que a mí me sorprendió el nivel del rival a mí en Getafe me pareció el equipo más potente de los seis que hemos jugado hasta ahora y aún y todo después de haber sufrido como otros partidos detrás de ellos pelear y andar detrás de ellos como perros pues a raíz del gol el gol que vino de un rechace pero bueno también ellos marcaban un gol que luego yo he visto la revención y creo que es gol una jugada que anula el linier yo creo que había sido gol igual hubiera sido mejor que nos hubieran dado a ese hubiéramos tenido más tiempo para reaccionar porque a los cinco minutos a los cinco minutos fue ese gol fuera de juego que pito él y creo que no es pero bueno es igual la realidad es que ellos hicieron muchas cosas para intentar ganar el partido vinieron a ganar el partido y de hecho lo ganaron pero también nosotros hicimos mucho por no sentirnos machacados en el primer tiempo y luego estiramos líneas y a base de mucho esfuerzo pero eso sí con muy poco acierto pues al final el resultado es el que es y el debate es cuando empiezas cuando ganas pues no hay debate has ganado y todo te parece bien y lo que hagan un lado el linier bien al un lado está otra vez están un lado a ti pero la verdad que estos resultados que se nos están dando y ya los números que son los que cuentan nos hacen pensar analizar un poquito la situación del equipo y el equipo pues evidentemente arriba nos falta algo no arriba nos falta al equipo llegar porque los gols no es solo solución de un 9 un ariete es que todo el equipo tiene que llegar tiene que acompañar y en eso no estamos bien algo estaremos algo es mejorable bueno que has estado viendo o habéis estado viendo este año este grupo que ha tocado parece que no pero se le está viendo con mucha calidad estamos hablando de un grupo bastante más competitivo que otro que ha tocado que sensación en estas jornadas lleváis y también en resultados de la tabla de estos de este grupo a mi la sensación hasta ahora me ha dado que no hemos sido inferiores a nadie si que es verdad que el equipo del domingo a mi si que también me sorprende muchísimo que también yo coincido con Manis que para mi es el equipo que más me ha gustado aunque entiendo que lo que he visto hasta ahora comparando con otros los dos últimos años yo las piernas que tenemos yo de los dos últimos años yo he visto como más nivel he visto más nivel nos ha tocado Guadalajara nos ha tocado Toledo nos ha tocado Sextao que se quedó campeón el año pasado Atlético Madrid y he visto me da la sensación como que más nivel que el año pasado más competitivo lo que sí es verdad es el manido de este tema que hablamos siempre que los pequeños detalles y es verdad es que perder estamos hablando antes de empezar el programa que somos los terceros empatados con Atlético que menos goles llevamos claro evidentemente nos falta acertarriba pero goles somos de los 20 los terceros empatados con Atlético que menos goles no han venido solo 5 goles en 6 partidos vamos a menos de un gol por partido quiero decir que defensivamente el equipo está bien amarra evidentemente falta el acierto de arriba y lo que te supone la igualdad es que los 4 partidos los hemos perdido por la mínima un pequeño detalle y de los 4 partidos quiero recordar que por lo menos hemos tenido 3 o 4 postes que te pones a mirar ese punto que también yo no digo que esto sea suerte porque el acierto no suerte si tú en 6 partidos has perdido 4 no podemos achar la suerte eso falta de acierto también pero es que hemos tenido 3 postes son centímetros ayer Fernando Lumbres al poste el día del sextao el partido es que hemos perdido el partido es que hemos perdido Guadalajara al poste Guadalajara también al poste ese estado también me parece que fue ese estado Guadalajara y ayer exactamente te lo dices joder es que has tirado al poste que unos centímetros más abajo y eso que es pues eso ya es suerte y luego lo demás ya sí que es falta de acierto pero también esa componente de suerte también nos ha faltado aparte de acierto también no hemos tenido de cara que eso habrían sido empates a lo mejor puede ser y ahora pues estaríamos de otra forma hablando sería cambiando como Manizas por eso digo que la forma de trabajar para mí yo creo que defensivamente yo en lo que le refiero a lo que hace yo creo que lo que están haciendo el equipo ahora defensivamente el equipo la verdad es que está funcionando muy bien nos falta eso nos falta algo algo que nos haga meter el gol ¿cómo lo has visto Manizas el grupo así igual que Jesús está hablando o te ha sorprendido diferente vemos el grupo y el último clasificado es el Real Madrid que el año pasado estaba en segunda entrenado por Zidane entonces si ese es el peor equipo de la categoría en este momento pues eso te dice un poquito la igualdad que hay porque aquí los que estamos en segunda B normalmente estamos por méritos propios unos porque han venido de abajo otros porque han bajado normalmente en el mismo saco es porque porque ahí andamos entonces la igualdad nadie todo el mundo la mayoría de la gente está por detrás de sus aspiraciones y de sus pretensiones y una cosa que nos ha pasado nosotros es hicimos una muy buena pretemporada y eso quizás está volviendo la gente se ilusionó igual en exceso nos dejamos llevar un poquito por la ilusión y claro y ahora la excepción es mayor si hubiéramos hecho un desastre de pretemporada pues mira poco a poco van remontando y tal pero al revés es que el amistoso entonces igual somos jugadores de feria porque vamos a jugar contra el Zaragoza y nosotros le empatamos a uno el primer equipo y bueno el primer equipo con su titular 11 titulares la mayoría de los titulares jugaron y empate a uno y nosotros fuimos con juveniles y eso también pero quiero decir que el equipo está bien nosotros estamos bien ahora yo como aficionado me cuentan que el turano está haciendo una buenísima pretemporada y encima si lo he visto pues bueno puedo analizar pues si solo voy de oídas te crees el cuento de que está jugando bien porque los resultados son buenos y la realidad que es ahora cuando el examen es ahora el examen final pues yo entiendo que hay una pequeña excepción porque no estamos yo también pensaba al margen de que los demás sean buenos o malos que nosotros íbamos a estar un paso por delante y eso que todavía no ha hecho más que empezar porque el otro día ese partido que hemos perdido si lo hubiéramos ganado ahora estaríamos séptimos octavos entonces todavía estamos en esa pelea y yo lo dije antes nosotros ahora lo que tenemos que hacer es meternos en ese ese mogollón del medio para ser un poco desapercibidos y que y estar cerca de todo a poder ser de los de arriba de los de arriba más que nada porque eso hace que estés más lejos de los de abajo hombre pero tampoco llegas a pensar en que estamos a ver estamos ahora en la posición 14 con 6 puntos pero en la posición número 2 están con 12 si esa suerte de que no entra cada gol pero todavía no se puede poner una alerta tranquilos y a continuar con el buen trabajo buen trabajo y luego vendrán los resultados y un día empezarán a venir ya mejores resultados a todo el mundo no nos lo harían los resultados eso es el discurso que hacemos todos pero va a haber alguno que va a quedar el último nosotros no pero va a haber cuatro que van a bajar un quinto que prácticamente todo eso ¿no? o sea quiero decir que aquí lo que yo entiendo es que es creer lo que haces y evidentemente no todo ha sacado la fortuna o sea al final nosotros acabaremos donde merecemos y me da a mí que ahora mismo estamos aquí porque merecemos esto no hemos sido capaces de marcar y sí un poste pero no hemos sido y estamos donde merecemos y yo lo que aspiro es a merecer más para tener más hay que seguir luchando bueno comenzamos o hablamos un poco de este equipo que se decidió formar para esta temporada 2014-2015 se comenta y habla en Jesús que se queja mucho a los aficionados ¿creéis que tenéis verdaderamente una plantilla corta? 18 jugadores bajas que luego hablaremos también de las que tenemos ¿se prevé que pueda haber algún fichaje? evidentemente eso es evidente ¿no? es una eso es una realidad la plantilla es corta y está asumido como tal no hubo opción no hubo posibilidades de coger otros fichajes el club es un club económicamente limitado y nosotros apostamos en principio por tener 18 jugadores de calidad creo que los jugadores que tenemos son de calidad yo por eso volviendo un poco a lo de antes creo que hay que quedarnos un poco con las sensaciones que te da el equipo es un equipo de calidad un equipo que podemos competir al menos en esta segunda vida estoy seguro que los resultos si seguimos trabajando así van a venir y evidentemente sí que y ahora más corta porque Jesús ha perdido la temporada nos quedamos con 17 nunca habíamos estado el turano jamás había estado con el turano no ha habido últimamente a 20 jugadores pero bueno pues nosotros decíamos bueno por 18 nos guardábamos una ficha siempre está luego navidad nuestras posibilidades económicas ahora no podemos pero en navidad a lo mejor es esfuerzo que no puedes hacer ahora por un jugador bueno pues haces navidad y luego también tienen los juveniles que en un momento oye pues también puedes dar paso a que los chicos vayan un poco entrando sí que evidentemente la plantilla es corta y bueno estamos trabajando en ello ahora para intentar suplir el puesto de Jesús y algo tendremos que hacer algún fichaje que tendremos que hacer porque 17 son pocos plantilla corta Maneis entrenador que es el que tiene que hacer esa convocatoria y también igual se pueden acomodar estos jugadores porque tampoco tienen competitividad entre ellos yo me gano el puesto yo lo lucho yo lo saco porque quiero ser ese once titular hombre eso eso sería lo ideal el Real Madrid cuando se pregunta por qué ficha a Kroos teniendo la Xavi Alonso por qué ficha a yo que sé a Yerremendi teniendo la Modric es por eso es para que los buenos estén muy cerca de su 100% pero bueno pero la realidad del Tudelano es la que es y yo entiendo nos hemos quedado con una plantilla corta yo creo que podríamos haber ido a los 20 jugadores pero en ningún momento hemos dejado pasar a nadie que tuviera un mínimo de garantías y que quisiera venir aquí y el hecho de todo lo que hemos tenido entre manos o alguno de los de los que hemos tenido que tomar la decisión no nos ha convencido entonces de no convencernos a todos para luego para luego no estar contentos y ocupar todas las fichas y gastarnos el dinero pues era mejor aguantar y dentro de lo que cabe estamos teniendo lesiones escalonadas cada semana hay uno o dos como mucho y la convocatoria a ese punto es fácil ahora con la cosa de Jesús yo creo que es una cosa obligada ya no es ya no es opcional prácticamente estamos obligados a fichar a alguien y bueno pues por lo menos yo creo que yo creo que ya veremos como está la economía del club pero un par de jugadores antes también pensábamos ampliar de 18 a 19 o 20 pues ahora ahora obviamente un par de ellos tienen que abrir eso sí traer por traer yo no soy partidario porque luego al final primero no te resuelve nada y es una carga más es una carga más porque el que viene a reforzar un equipo él también hay una frustración por su parte por la nuestra aparte del vestuario normalmente en vez de sumar restan y yo creo que tenemos que mirar con lupa eso y un poco coincidiendo ya hablando un poco de esto el resumen yo creo que es el fichar por fichar es decir vamos a llegar a 20 cuando Amani sobre todo que es el que lleva el tema deportivo no le decía nada a ese jugador pues eso es lo que está me parece una tontería fichar por fichar evidentemente si tuvieras 14 jugadores tendrías que fichar por fichar a quien sea pero con 18 sopesamos la situación y bueno en 18 hasta navidad pues llegar tenemos una ficha libre que todavía en esta época aunque Jesús no se habría fastidiado puede fichar alguien que venga con ficha profesional y que esté de bajo dado de baja antes del 31 de agosto entonces eso lo podemos hacer bueno las circunstancias manda como dice Manis pues habrá desgraciadamente un jugador como Jesús pues se ha fastidiado pues habrá que que traer a otro pero yo tampoco nos tenemos que volver muy locos con este tema mientras al final los que tengamos si por ocasiones hemos tenido que traer a jugadores que al final nos hemos podido traer por sus pretensiones económicas o porque han decidido ese otro club bueno pues ahora con Jesús es toda la temporada ¿no? Manis toda temporada un jugador un buen jugador que bueno eso es lo que trae muchas veces el fútbol una lesión de esas características como son cruzados es difícil para un entrenador encontrarse una baja en ese momento un momento también tan crítico comienzo de temporada y no hablamos de él que también él está sufriéndolo muchísimo sí por todo primero porque él es cercano este aquí se ha creado en este club y es un referente no es que tenga una personalidad arrolladora que sea el líder para nada pasa más por ser un buen chaval y un buen futbolista ¿no? pero nosotros lo apreciamos muchísimo y es una pena muy grande primero por él porque al fin de cuentas lo sufre pero él le va a dar la vuelta y nosotros de paso también lo vamos a sufrir lo vamos a sufrir y bueno pero como esto no se arregla ni con dinero ni con nada o sea él no está y punto ha ocurrido y de todas formas yo como entrenador yo te digo que si los puntos que tenemos si no tenemos más no es ni porque estábamos 18 ni porque sale el Señor Jesús ni por nada nosotros el año pasado con una plantilla creo con un nivel quizá un poco inferior tuvimos por lo menos la primera fase que yo llegué tuvimos la suerte de cara el estado de ánimo de los rivales de los flojos la suma de todo hizo que íbamos por ahí y sobre todo fuera de casa el público no vio al Tudelano de fuera de casa en Madrid o en Maracaldo o en Irún o en San Llena o en un montón de sitios donde fuimos y hicimos verdaderos partidazos y la intención era la misma jugamos a lo mismo yo creo que con un pelín de nivel más pero también son muchos los jugadores fichas nuevas y el año pasado ya conocías verdaderamente un poco al equipo la parte de temporada que estuviste pero también hay que dar un poco de confianza a todo este grupo yo creo que Isabel creo que eso es como cuando tú haces una maratón y has ganado una maratón por ahí con un tiempo X vas a otra bajas dos minutos tu maratón y en vez de ganar has quedado el octavo claro porque han venido seis negros que han bajado de 2-5 resulta que tú que eras un campeón del mundo quedas relegado llegas a casa y te miras como un fracasado antes ganabas y ahora vienes aquí y no te han dado ni una medalla te han dado una cuerda es verdad tú por dentro si yo he entrenado bien he mejorado mi resultado estoy mejor que nunca te has quedado octavo entonces en el caso del fútbol al aficionado te quedas en cuenta en milongas lo que quieres que el equipo gane luego encima aparte que juega bien mucho mejor entonces yo ahora hablo porque tenemos que hablar y tenemos que contar las cosas no hay excusas en el fútbol nosotros nos pagan para ganar y yo sé que tenemos que ganar tenemos que ganar y tenemos herramienta para ganar ahora si mejoramos la herramienta si aumentamos el voltaje pues la máquina irá mejor hay herramienta para ganar Jesús hay que tener mucho ánimo y lo que hablamos estamos a comienzo de temporada todavía queda mucho eso sí cuando un mister mira un poco la tabla mira un poco también los próximos partidos después de venir de una derrota hay que animarse mucho para el siguiente encuentro contra el Fuenlabrada que está ocupando la oposición quinta en este momento con 11 puntos sí y luego luego viene el Tribunal Banderas pero bueno ese está mal situado de momento pero luego está la Leti la Marivita Baracaldo equipos complicadísimos es que si empiezas a mirar en negativo dices aquí no rasca un punto en ningún lado pero tú imagínate entonces en primera división un Levante pierde en casa contra el Rayo y luego imagínate que tenga el Madrid entonces dice bueno ya ni jugamos ya no nos retiramos de la competición y por suerte en el fútbol nadie pierde de tacada muchos partidos y nadie los gana a no ser que sea Barcelona o Madrid que son ya parte los demás todo el mundo tiene sus cada partido tiene su complejidad y no se repiten por lo demás las quinielas las alertaría todo el mundo la competición sería aburrida y por suerte nosotros creo que volveremos a por lo menos a para mí seremos favoritos en Fuera Brada vamos ahí a ganar el partido y yo te digo desde ahora que nosotros con la que está cayendo que íbamos dos partidos perdidos seguidos y tal yo no firmo el empate de Fuera Brada posiblemente sería un buen resultado pero si vamos a empatar o vamos a especular pues perdemos seguro entonces tenemos que empezar en positivo y partido a partido como se dice claramente que es lo que interesa partido a partido y explotar todo ese equipo que bueno está demostrando un buen juego lo que falta cara a gol pero bueno ya llegará y cuando empiece andras seguramente yo es lo que decía un poco antes que tú analizas los partidos que hemos jugado y el turno yo estoy seguro que no hemos sido inferiores futbolísticamente a mí nada hemos tenido inferiores porque nos han ganado evidentemente pero inferiores futbolísticamente yo no me he visto y hubo partidos el año pasado y me imagino que este año también nos tendremos que te sientes inferior porque alguien te supera de largo yo he visto que ha habido equipos que nos han dominado la pelota pero luego la Real Sociedad en la primera parte nos dominó mucho la pelota pero luego y ayer quizá fue el único equipo que más me gustó a mí ayer pero aún así aún con todo el Turano ofreció todo lo posible hizo todo lo posible se estiró todo lo posible yo creo que la gente ha podido al final porque entendimos todos que el equipo hizo todo lo que estaba en su mano y faltó ese pequeño acierto de meter el gol entonces yo creo que no hay que estamos empezando no hay que mirar tanto la tabla lo que hay que mirar es el próximo partido y el próximo partido fue una brada y la primera brada tenemos que ir pues tenemos que ir a por todas y nada más y hay que intentar ganar y coger esas dinámicas pero en el fútbol son dinámicas y si las coges espero que no haya dinámicas que estemos mucho tiempo perdiendo pues las cogeremos también las buenas porque equipo tenemos para ello el año pasado creo que tenemos un equipo mejor que el año pasado y el año pasado tuvimos una época buena evidentemente al final de todo como ha dicho Maní eso es cierto estaremos donde nos merecemos pero yo creo que el turano se va a merecer estar en buen puesto con el equipo que tiene y si podemos mejorar pues todavía se mejorará seguiremos hablando porque lo que sí que vamos a escuchar en el descanso del partido Jesús La Laguna allí en tribuna estuvo sentado debido a como tiene la pierna nos va a contar un poco cómo se encuentra anímicamente cómo ha visto ese primer tiempo con estos sus compañeros y bueno que le deseamos una pronta recuperación Buenas tardes Bueno, ¿cómo estás viendo? antes de hablar un poco de todo lo que te está ocurriendo pero ¿cómo estás viendo los toros desde la barrera Jesús contra el Getafe? Bueno, pues con más nervios de lo que esperaba la verdad que desde fuera se percibe mucho más nerviosismo pero cuando estabas dentro pues se vive de otra manera la primera parte está siendo muy volada sin tampoco claras ocasiones de gol a ver lo que nos depara la segunda Bueno, hay que intentar esos tres puntos principio de temporada y dura que se prevé sobre todo esta lesión no va a aportar bueno un jugadorazo que va a tener muchos meses de baja Cuéntanos Jesús, ¿qué tienes? ¿Qué te ha ocurrido en la rodilla? Pues así rápido tengo el cruzado roto el menisco interior un poquitito fastidiado también y luego la tibia una pequeña fisura pero vamos estuvieron mirando y tampoco me vieron gran cosa La operación ya se prevé para el día 9 de octubre Sí, el día 9 de la clínica de San Miguel ¿Y qué te dicen a la hora del tiempo que puedes estar o no de baja? Pues en teoría el cruzado son unos seis meses pero vamos no hay que correr no sé si sean seis, siete, ocho lo que vamos no sé me tendrán que marcar unas pautas a seguir y ya veremos cómo va la recuperación ¿Qué impotencia, verdad? La verdad es que mucha o sea, si físicamente no es que tenga mucho dolor pero es más el no poder estar el día a día vamos, que tengo para mucho tiempo Esto es el fútbol esas lesiones además se suelen hacer solas fue un contraataque no casi llegando al área del equipo que fue contra el Atlético de Madrid Sí, fue una jugada yo solo en la que fui a meter el cuerpo delantero y la rodilla se me quedó clavada y yo sentí como la rodilla que se desplazaba y volvía otra vez a su sitio Bueno, pero hay que tener mucho ánimo y muchas ganas de volver Eso es, ya el momento que me operen ya recuperarme a tope y ya estar lo antes posible en los terrenos de juego Tienes también un equipo técnico aquí que te va a rehabilitar pero volando Por eso no cabe duda van a estar ahí al 100% conmigo Bueno, la temporada no la jugamos, ¿no? Sí, nada ya está, ya nada ya nada Porque aunque a los 6 meses ya empieces Aunque llegara yo creo que a los últimos partidos lo mejor sería no forzar y si hace falta alargar un par de meses más la recuperación para llegar bien a la pretemporada del año siguiente mejor Bueno, pues seguiremos sufriendo contra este Getafe a ver qué ocurre porque cuerpo a cuerpo estamos viendo como hemos dicho al principio una igualdad, ¿no? No queda otra seguimos desde aquí y seguro que hoy ganamos se verás Aquí está en la tribuna y oímos pasa, pasa ya, pasa ya que entrenadores somos todos detrás que difícil se ven las cosas Al final cada uno tiene su opinión y están viendo el partido y cada uno tiene sus puntos de vista pero no, eso es normal en el fútbol Bueno, estamos escuchando aplausos que la gente está disfrutando sobre todo la afición que eso es lo que interesa y que esos tres puntos se queden aquí en el ciudad de Tudel Lo importante es que los puntos se queden aquí y hay que hacerse fuertes en casa para que nadie se vea los puntos Oye, pues Jesús nos seguiremos viendo que te vaya muy bien y iremos preguntando por tu recuperación Muchas gracias y mucha suerte A ti, gracias Bueno, que mucho ánimo como hemos dicho a Jesús y bueno, hay equipo para mucho y para más lo que pasa que como hablamos lesiones Ibai cuéntanos si va a empezar ya Ibai fuerte entonces pues bueno le impedía pegar la pelota y todavía le da con miedo pero ya entrena con el grupo y bueno si fuera necesario yo creo que espero que pudiera pudiera estar para el domingo porque además de lesiones como andamos de tarjetas Jesús en estas están siendo muchas hablo porque estamos en la jornada número 6 Sí, tenemos bastantes tarjetas pero la verdad es que las tenemos repartidas creo que no hay ningún jugador algún jugador con dos habrá alguno a lo mejor pero las tenemos muy repartidas este año la verdad es que están repartiéndonos bastante pero no ha ido a un jugador en concreto me imagino que alguno habrá con dos tarjetas pero llegaba una plantilla tan corta con lesiones el problema que de aquí a tres o cuatro partidos cuando te vengan sanciones pues ahí te mata un poco es un poco lo que hay que hay que buscar algún repuesto más por lo menos para que haya algo más ¿Algo más dentro de la plantilla? Se supone que sí tenemos que lo difícil es encontrar es que claro es lo que hablábamos antes fichar por fichar no las prisas no son buenas y falta uno vamos a fichar no vamos a buscar alguien que podemos fichar que tenga garantías para que sume o que por lo menos supla la ausencia que ya es importante de Jesús ¿no? vamos a buscar hubo ocasiones de fichar antes cuando hablábamos de los 18-20 jugadores jugadores que se han ido a segunda A que los teníamos casi fichados en el caso de Adán y estos jugadores así que se han ido luego a segunda A en un momento era su primera opción claro no era su primera opción y ya puló hasta última hora y se ha ido a Racing Santander donde no no juega mucha practicación ¿no? sí hasta las 12 menos 10 de la noche estuvimos aquel día esperando a ver si el tío se decidía y habría sido un buen elemento de la noche pero bueno es lo que hay nosotros creemos a mí lo que me transmitió Mani yo creo que es el correcto y lo que hemos es la filosofía que hemos tenido casi todos los años que al final no lo hacíamos y era un error y era fichar al final por tener 20 jugadores fichábamos por fichar fichar porque su 23 está pero su 23 también hay que traerlos aquí y hay que ponerles pisos y no suelen por aquí y de bueno pues para tener su 23 que vienen y no asuman mucho prefiero tener a juveniles de tercer año que están aquí en un momento dado pues bueno no es lo mismo pero para apostar apostar lo de aquí y lo que venga que sea lo que venga que sea para sumar evidentemente porque las necesidades y ahora a Manis le dejarán carta blanca necesidades ahora en la actualidad en el club deportivo Tudelano que buscaríamos yo creo que vamos a ver defensivamente tenemos 5 defensas para 4 puestos cuando normalmente la lógica dice que de 22 jugadores tendría que haber 8 tenemos 5 tenemos 6 y uno se nos ha caído uno muy importante ahí hace falta alguien sí o sí en medio campo pues tenemos ahí a 3 jugadores además los 3 del mismo perfil que son Reche, Lázaro y Azpilicueta todo el mismo perfil ya estuvimos intentando traer a alguien diferente sub-23 no salió y al siguiente paso al escalón más abajo no fuimos entonces hemos quedado con eso porque ya tenemos gente en el juvenil que ya ha entrenado con nosotros en el caso de Andoni y bueno y luego pues arriba la realidad nos está demostrando que no sé si es porque no se incorpora los de atrás por el motivo que sea arriba también nos falta gol nos falta gol y eso nos está penalizando entonces lo ideal por mí si cuadrara sería un cuadro por línea pero va a ser muy difícil va a ser muy difícil la defensa por necesidad y la delantera pues para la competitividad y para todo además los delanteros normalmente juegan a un ritmo y una velocidad que son los primeros que se cambian son los más exigentes jugar en ataque requiere mucho más esfuerzo que en defensa en defensa es mucho más posicional y son más cómodos así juegan los centrales hasta los 40 años algunos entonces arriba es más complicado y siempre hay más lesiones y más todo pero bueno eso es ya lo ideal pero bueno nosotros vivimos la realidad es que esto es el Tudelano entonces yo no le voy a donde Jesús a pedirle nada si tuviera la seguridad de que algo iba a ser bueno ya le había calentado la oreja pero no me consta no tengo ni una garantía ya hemos hecho alguna apuesta que no nos está rindiendo como esperábamos entonces ya la siguiente más con más cautela ya te tratas de asegurar bueno pues partido a partido próximo a Fuenlabrada como hemos dicho ya preparados todos por lo menos a rascar un punto que es lo que más interesa puntuar sea poco o mucho pero no dejarse allí bueno cuando vas con una dinámica negativa lo primero es cortar eso cortar eso porque eso te da aparte de sumar en la tabla pues te da alas para el siguiente partido y para todo pero si vas a empatar pierdes eso seguro de entrada de entrada nosotros ir y vamos a ganar si luego no nos dejan ni pasar de medio campo pues pensaremos que difícilmente vamos a ganar el partido desde nuestro campo pero de entrada yo creo que este año a pesar de que el nivel de la categoría quizás sea más alto quizás bueno el fútbol en general va mejorando creo que nosotros estamos más cerca de los dos de arriba que el año pasado el año pasado el caso del Leganés era una evidencia que eran bastante mejores que nosotros era una evidencia este año no sé no he visto a todos pero me da a mí que estamos más cerca de los cuatro que vayan a jugar al playoff van a estar más cerca nuestro a nivel de calidad que el año pasado yo así lo pienso por lo que he visto hasta ahora yo lo pienso así y solo los detalles esos pequeños detalles que es lo que esos pequeños detalles de acierto que tienen equipos habrá equipos aquí que han tenido un acierto el Getafe está el cuarto es un buen equipo pero ha tenido un acierto suficiente y meteron 11 goles pues ahí está esa es la gran diferencia pero pequeños detalles si nosotros metemos los goles que hemos tenido a Bocajarro o el post y tal pues resulta que estaríamos no si ayer nosotros ganamos el Getafe la pelota al palo anterior al gol ahora mismo si hubiéramos acabado ganando estamos delante del Getafe estamos delante del Getafe en cambio el Getafe está en el playoff y nosotros estamos en el playoff de descenso por eso es lo que estamos hablando que todavía hay muchos puntos tampoco se puede ver la tabla tampoco se puede analizar no hay que mirar tanto la tabla y yo lo que sí a mí lo que sí me gustaría es de alguna forma lo que me gustaría es que al equipo no le entrara ninguna sensación de agobio o de presión más de las que tenga que tener la presión que tiene que tener de ganar porque si empiezan a haber esa sensación de presión de que es que no ganamos no ganamos no ganamos nos pasó un poco el año pasado el año pasado no perdíamos empatábamos todo pero había una psicosis de que intentamos una dinámica que el equipo estaba acogotado porque eran dinámicas esa dinámica se quita evidentemente ganando pero tampoco te puedes obsesionar porque estamos empezando es que no ganamos que no con el juego que tenemos y esto es seguro que vamos a ganar partidos y vamos a coger las chas buenas y vamos a ir para arriba estoy seguro hay que tener tranquilidad y seguir sobre todo seguir trabajando a mí importante importantísimo como son los entrenamientos tienen que entrenar bien yo siempre he dicho que tú juegas como entrenas si entrenas mal es difícil que vayas a jugar bien es difícil tienes que entrenar bien y yo sé que entrenar están entrenando bien entonces bueno no me preocupa muy mucho ahora mucho tenemos por luchar por delante pero bueno las expectativas son buenas de aquí a todos cara a la afición cara al equipo acabamos de empezar la temporada y estamos todos muy igualados en puntos hay rachas y rachas pero el juego lo están demostrando que es un buen equipo y está muy equilibrado bueno que lo seguiremos volveremos la próxima semana les vamos a dejar ahora con el encuentro el encuentro contra el Getafe y seguidamente también veremos esa rueda de prensa de los dos entrenadores ya que hemos tenido aquí a Malis lo incorporamos dentro y la veremos al finalizar el encuentro tanto como el entrenador del Getafe bueno que sigamos con este ánimo Jesús que hay mucho que dar todavía sí hombre sí tenemos que quedan estamos hablando de 32 partidos por delante tenemos toda la liga por delante y el equipo a mí me da buenas sensaciones a mí no me preocupa lo más mínimo viendo el equipo que tenemos quizá un poco la cortedad de la plantilla ahora que son por circunstancias pero bueno ya lo intentaremos solucionar bueno pues lo he dicho pues gracias por haber venido y aquí te esperamos para que nos informes cada día más si cabe aquí hay un medio de información del Club Deportivo Tudelano tanto en la página web de www.tudelano.com como en Tele Rivera en toda la zona así que gracias Jesús gracias a vosotros esperamos Malis que muchas gracias también que mucho ánimo que vemos mucha positividad en ti y has toreado seguramente plazas más duras que esta como todas hemos pasado por todas las plazas de los pueblos entonces esta porque esta no es la peor o sea que yo creo que yo creo que sí no tocaba no iba a ser todo un camino de rosas el año empezamos bien y la cosa parecía que esto era auja y esto no es hay una gran dificultad pero bueno creo que tenemos un gran respaldo de la afición que eso es importante a mí me estoy sorprendido la verdad porque cuando tú vas a casa no sé con tus heridas a lamerte las heridas allí la afición más motivo la reacción que tuvo al final del partido fue buenísima y ya te he dicho antes que los jugadores lo han comentado los jugadores los de fuera los de casa más o menos ya sabían lo que había pero los de fuera y mira y a ver si empezamos a darles alegrías y vivimos todos mucho más cómodos y mejor claro que sí bueno pues que muchas gracias también manis por tu tiempo y nos volveremos a ver aquí ya sabéis que dar información del club deportivo Tudelano es lo más importante también para todos los socios y sobre todo agradecer también a esta afición lo que está haciendo en este club lo dicho les dejamos con ese encuentro veremos también esas declaraciones en rueda de prensa que se realizan nada más terminar el partido pues buenas noches Jesús buenas noches manis nos volvemos a ver en otro programa fruto de tu bandera